¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme al fondo? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme al fondo? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme al fondo? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme al fondo? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme al fondo? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme al fondo? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme al fondo? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme al fondo? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme al fondo? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme al fondo? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme al fondo? Que yo te doy